Sin público, ni los creadores jóvenes a los que busca difundir, ni con un programa claro ni una transmisión en vivo para compensar la falta de asistentes que no llegaron porque el clima no nos ayuda mucho últimamente, como justificó Fabián Valdivia, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, comenzó la segunda muestra de cine de la ciudad de Puebla, que será hasta este sábado 26 de agosto. La noche de este martes 22, la muestra de cine que se nutre del trabajo de realizadores emergentes de Puebla, comenzó con una mesa dedicada a la escritora Elena Garro a 25 años de su fallecimiento, en la que una de sus participantes lamentó incluso que el teatro de la ciudad estuviera vacío, pues calificó era reflejo del desinterés por esta autora nacida en Puebla que renovó la literatura y se atrevió a contar de otra manera. En su discurso, el director del IMAC, Fabián Valdivia, dijo que desde su primer año la segunda muestra de cine de la ciudad de Puebla busca acercar al público a las diferentes facetas de la cinematografía. Este año, por ejemplo, además del homenaje a Elena Garro, la muestra hará un homenaje a Alice Goy, cineasta francesa pionera en la realización de películas de ficción, además de la proyección del documental Leonora después del pincel, filme sobre el trabajo de Leonora Carrington, autora inglesa nacionalizada mexicana. Escuchemos lo que dijo Fabián Valdivia, director del IMAC, al inaugurar esta muestra y que lució vacía en su público. Como se planteó desde su primera ocasión el año anterior, busca acercar al público a diferentes facetas en torno a la cinematografía. Por ejemplo, este año se hará un homenaje a Elena Garro, su aniversario del octavo número 25, con una charla y una proyección justamente que tendremos hoy del documental La Cuarta Casa, en un proyecto que se lleva ya de la mano con la Alianza Francesa y que también daremos más adelante algunas noticias de esta colaboración. Se hará un homenaje a Alice Goy, la pionera del cine mudo, con 13 cortometrajes que justamente han sido gestionados por la Alianza y que hay que decirlo, gracias a las investigaciones que se han hecho por Enrique Ceballos, director del Festival Internacional del Cine Silente, sabemos que las primeras proyecciones en la historia del cine en Puebla fueron justamente de esta importante pionera del cine mudo Alice Goy y bueno, también va a estar integrada esta programación. Además, como fue buscado desde el principio de esta muestra Sinergia, tenemos proyecciones de cortometrajes universitarios de la UAP, de la UPAER y de la Universidad de Cinema, la proyección de la serie documental de Poblano Poblano, en la cual se realizan entrevistas a diferentes personalidades destacadas de la ciudad, como Javier Robles o Alex Lora. Además, de la mano de Canacines se han hecho una selección oficial de ocho películas mexicanas que se proyectaron en salas comerciales, pero que se vieron, pues de alguna manera opacadas por las grandes producciones y de momento no tuvieron su difusión. Y en este, según la muestra Sinergia, pues queremos que estén nuevamente cercanas al público, que tengan esa posibilidad de acceso, que son observar las aves, ok, está bien, Luna Mortis, Los Amorosos, Preludios, Las Otras Partituras de Dios, Expira, La Noche del Pirata y Leonora Después del Pincel. ¡Gracias!